Caja TV te hace conocer Cardenales Rugby Club. Estamos visitando la institución porque es una de las instituciones deportivas con las cuales trabaja la Caja Popular de Ahorros y le aporta. Justamente nosotros dialogamos con el vicepresidente Diego Carrizo que nos cuenta respecto del club y en una segunda parte te vamos a contar mucho más de Cardenales Rugby Club. Estamos con Diego Carrizo que es el vicepresidente de Cardenales, este prestigioso club de rugby para conocer un poquito cómo está funcionando este lugar y para conocer otros detalles. Bienvenido Diego, un placer. Un placer, muchas gracias por la nota. Bueno, estuvimos recorriendo recién las instalaciones del club y estábamos viendo muchas modificaciones, muchos cambios, las canchas, lo que tiene que ver con el hockey. Contanos un poquito cuáles son las novedades más importantes que está teniendo el club. Bueno, un poco esto es un proyecto que ya se está trabajando previa a nuestra gestión en lo cual estamos hace dos años. Un proyecto que ya viene de cuatro o cinco años atrás, donde se comenzó con un proyecto que presentó Felipe Vilones, hablo de la cancha de hockey. Sintética que hoy para nosotros es una obra muy importante porque las chicas de hockey o el hockey en general vuelven al club después de seis, siete años de ausencia, porque imagínate que hoy para jugar al hockey no se puede jugar si no es cancha sintética. Entonces ya tuvieron que alquilar, ir a otros clubes para alquilar, para entrenamiento, alquilar para jugar. Bueno, hoy por suerte después de cuatro o cinco años de gestión o de trabajo, como te digo, se consiguió y podemos tener esa cancha que tanto esperábamos. En lo cual se inauguró el fin de semana con Tucumán Rugby, Cardenal de Tucumán Rugby. Así que bueno, muy contento y muy ansioso por recibir de nuevo a la gente del hockey que tanto la esperábamos. Decíamos que Cardenal les tiene particularidad respecto a otros clubes de rugby porque se pueden practicar cuatro disciplinas. Dentro de los clubes de rugby, digamos, es el único club que tiene las cuatro disciplinas. Las cuatro disciplinas me refiero al rugby masculino, rugby femenino, hockey masculino y hockey femenino. O sea, las cuatro disciplinas, tanto en rugby como en hockey, masculino y femenino. ¿Cómo les está yendo? Tenemos que entender que tienen un muy buen año, digamos que están teniendo muy buenos jugadores. ¿Cómo es el resultado hasta acá de lo que ha sido el torneo del interior? ¿Qué es lo que queda en el año? ¿Cuáles son los desafíos? Y bueno, este año, en el momento, estamos participando en dos torneos a la misma vez, que es el torneo del interior, en lo cual tuvimos otra oportunidad de jugarlo y perdimos entre tres o cuatro finales, si no recuerdo mal. Y a la misma vez, estamos participando del torneo nuestro, el torneo local, que es un torneo de iniciación, en lo cual tenemos que presentar, en este caso, dos equipos. O sea, el mejor equipo con el que participamos en el torneo del interior y un segundo equipo que es el que participa en el torneo local. Y en el torneo del interior, ganamos los dos primeros partidos, nos queda un partido ahora del fin de semana en Mendoza, con los toros, pero prácticamente ya clasificado a cuartos de finales, que creo que, que bueno, creo que nos va a ir bien y estamos por una buena senda de victoria. y ojalá conseguir ese título que hace más de 15 años que lo venimos participando y que no lo podemos lograr, pero bueno, si Dios quiere, este año con la cabeza de los chicos y con la gana que tiene, quizás podamos conseguirlo. ¿Cómo se preparan ustedes para conseguir esta meta, como decíamos, para llegar al torneo nacional, por un lado, y por el otro lado, para no descuidar estos roles importantes que tienen ustedes como un club social, ¿no? De reunir a la familia, de que se puedan hacer actividades recreativas, sociales, de que puedan compartir todos juntos. Y bueno, eso es algo que siempre el club se destacó, porque es un club social y deportivo. Lo digo social y deportivo porque, digamos, primero se forma gente, es un club social, donde se recibe familia, se reciben chicos, por supuesto, para hacer las distintas disciplinas y deportivo, bueno, porque la función que tiene el club es hacer el deporte. Y en esta gestión que estamos haciendo ahora, estamos tratando de lograr eso, justamente, lo social. Estamos, se trata de la familia del club, bueno, de hecho, al volver el hockey, estamos viendo a las chicas del club, los chicos también, de hockey del club y al haber ese cambio, ese cambio por la cancha de hockey y dos canchas de fútbol 5 la misma vez también, dos canchas de fútbol 5 de sintético, está volviendo la familia a comer, bueno, en fin, hacer las funciones del club, que es los niños, los juveniles, los padres, y bueno, en fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!